Fue el mismo presidente municipal de Huehuetán, Manuel Ángel Villalobos, quien presumió que para festejar el Día del Padre, el ayuntamiento que preside contrató un show de strippers. Este fin de semana las imágenes del festejo se viralizaron. Los videos fueron difundidos en redes sociales, y despertaron una ola de críticas, de ofensas, y también fue motivo de comentarios chuscos. Este lunes el presidente municipal, Manuel Ángel Villalobos, reaccionó por medio de un video. Esto fue lo que dijo. Y sobre todo que no se olvide el motivo de venirnos a divertir un ratito. Este programa está hecho especialmente para ustedes. Espero que lo disfruten, espero que se lleven un buen momento, un buen recuerdo. El alcalde dijo que con estas acciones se está reactivando a Huehuetán. Y de nuestra parte seguimos reafirmando nuestro compromiso de seguir reactivando a Huehuetán. Muchas felicidades a todos. Bendiciones. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!